Esta pregunta está buena. ¿Cómo me gustaría pararme a buscar más agua? Porque de pana. ¿Qué opinas de la situación de Colombia con el fiscal versus Petro? Interesantísima confrontación. El señor Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, en términos generales ha agarrado y le ha puesto coto a Petro. Esto arranca cuando Petro hace una declaración. Bueno, ya esto venía arrastrando. Este es el mar de leva que trae toda la confrontación que se ha dado después de que Petro rompe con los tres grandes partidos que le habían dado el apoyo directo u o indirecto en la conformación de la coalición de gobierno, el Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido de la Unión por la Gente. Le llaman hacia ahora, pero antes era sencillamente denominado como el Partido de la Uno, el partido que fundó Uribe a mediados creo que de su primer gobierno o cuando iba para allá para el segundo gobierno, el partido que le roba Juan Manuel Santos y que bueno, luego lleva a Uribe a fundar el Centro Democrático. Estos tres partidos se habían declarado. Yo no recuerdo si el Conservador no se declaró en oposición, pero no era partido de gobierno y los otros dos si eran partido de gobierno. Yo creo que los tres eran partido de gobierno realmente. Se declararon ahora en oposición. El Conservador, creo que el Liberal también. Yo no sé si el de la U también, pero el caso es que han roto, aunque no se han declarado en oposición abierta a los tres, han roto con el gobierno de Petro y esto ha llevado a que Petro tenga que salir por cuenta propia, no a buscar apoyos políticos. Ya Petro no está buscando apoyos políticos. Petro está buscando darle de alguna manera contextura a su gobierno con base en lo que es solamente su coalición, que es el pacto histórico, que es la izquierda colombiana. Ahí donde está Francia Márquez, donde estaba pues, estaba Roy Barreras, hasta Senada, o sea, y lo que son los grupos incluso de la, de la extinta. Bueno, dicen las extintas, pero la FARC todavía existe, o sea, lo que es comunes, o sea, todo lo que tiene que ver con la coalición de las izquierdas colombianas, siendo que los partidos de centro izquierda, como el liberal, o los de centro, como el de la U, o de centro derecha, como el de el conservador, se han alejado de la coalición y pues, aquí que es lo importante, que es que el centro izquierda, que el centro, que la centro derecha no apoyen a Petro. No, eso no importa. Las ideologías realmente ya no importan, y menos en Colombia, ¿no? Pero, si importa, es el número de parlamentarios que cada uno de estos partidos tiene, tanto en la Cámara Baja, la de los representantes, como el Senado. ¿Por qué? Porque básicamente la propuesta de Petro ha sido que él va a hacer unas grandes reformas, unas reformas radicales, que van a impactar profundamente en la sociedad colombiana. Allí, y eso lo he hablado más en profundidad con Orlando Avendaño, spoiler, esta semana viene otro programa que creo que va a ser publicado muy antes, porque los programas con Orlando generalmente son los viernes o los sábados, pero este programa yo creo que va a salir el martes a más tardar con Orlando Avendaño, repito. Pero lo que ha ocurrido allí es que esas reformas que son en el área de la salud, en el área del trabajo, en el área, por supuesto, económica, en el área de la protección social y otras más, son básicamente reformas en todos los órdenes de la vida cotidiana, rutinaria a los colombianos, no pueden pasar si no tiene el apoyo parlamentario Petro, porque son reformas que van al Congreso, se discuten en la Cámara Baja, se discuten en el Senado y tienen que contar con la aprobación, tienen que tener la mayoría, el consenso de esos parlamentarios allí, en las dos cámaras del Congreso colombiano. Si no lo tienes, ¿cómo haces? Y allí es donde caemos en el punto. Esto ha precipitado, lo que yo les digo, que ya es como una especie de mar de leva, que ha venido como amenazando, donde Petro básicamente no tiene otra opción que irse adelante, como llaman muchos por allí, huir hacia adelante, donde con solo su coalición de gobierno tiene que radicalizarse, no hay de otra, porque tiene que apelar a la base. Si tú no tienes unos tipos que siendo intentando jugar al moderado, que no lo es porque Petro no es ningún moderado, simplemente se ha enmascarado por durante un par de meses. Tienes que irte a tu base dura para tratar de exacerbarla y que con esa base dura, pues tú procurar tener un apoyo de calle que te haga legitimar lo que tú quieres hacer, que es imponer las reformas en un escenario donde no tienes ahora probablemente la mayoría para imponerla en el Congreso. Entonces, eso ha llegado, volviendo a lo del fiscal, que es como que el último capítulo de esta historia, que incluso Petro haya subido el discurso, el tono de su discurso en las apariciones públicas, viene el primero de mayo, que como en Venezuela es día el trabajador, Petro se tira unos discursos donde habla de revolución, pero después recoge, yo no soy ningún revolucionario tal, no sé qué. Luego se tira un discurso donde se mete con el fiscal, porque obviamente el fiscal es opositor a la gestión de Petro, pero es un hombre nombrado por el Poder Judicial en Colombia, o sea, no puedes removerlo porque eso no es potestad tuya, eso es potestad del Poder Judicial que lo nombra. Y cuando Petro sube y sube en ese discurso, termina metiéndose con el fiscal y diciéndole, creo que por algo que había dicho el fiscal sobre las intenciones también de Petro, del tema de los indultos y el tema del trato a determinados grupos del narcotráfico y de la guerrilla, el fiscal le dice algo así como que Petro lo que quiere aquí o lo que está pendiente es de soltar narcotraficante. Bueno, Petro en el discurso del primero de mayo, yo no sé si fue el dos de mayo, después de que dijo lo a la revolución, viene y dice, bueno, yo le recuerdo al fiscal que él debe tener en cuenta que su jefe soy yo. Coño, y sale el fiscal y le dice, mire, señor, aquí hay autonomía de poder. Sabemos que en Colombia, que es un país de América Latina, hay problemas como lo hay en todos los países de América Latina, pero el señor sale a marcar y dice, mire, señor, yo no soy ningún empleado suyo. Yo soy parte de los poderes públicos de Colombia designado por el poder judicial. Luego sale hasta la Corte Suprema a ponerse del lado el fiscal y le dice, si usted está pensando así, y esto es clave para ver lo que viene y en lo que está metido Petro. Le dice, si usted está pensando así, usted no está en el contexto de ninguna de las autoridades. Y usted lo que quiere montar es una dictadura en Colombia, donde todo el mundo haga lo que usted le dé la gana. Bueno, bastó decirle dictador para que Petro desatar en Twitter toda una andanada. Y esto ha sido un rifirrafe entre el fiscal, que ahora parece el principal líder opositor, en medio, hay que decirlo, de un declive del liderazgo opositor tradicional e incluso del emergente a Petro, porque los cuales eran los emergentes. Una vez que se cae el uribismo, una vez que se cae el partido conservador, una vez que se cae el liberalismo, una vez que toda la sociedad del establishment colombiano se entrega a Petro o lo dejan entrar, se suponía que el liderazgo emergente que podía plantársele a Petro era Fico Gutiérrez o el señor que fue a segunda vuelta con Petro, el señor Rodolfo Hernández. El señor Rodolfo Hernández se entregó también y se desentendió. El señor Rodolfo Hernández terminó siendo un farandulero político y dicen que va a ser probablemente candidato a Traveja. Yo no recuerdo, él fue alcalde de, creo que fue de Bucaramanga o gobernador, no sé, creo que fue alcalde porque es la ciudad. Entonces, bueno, el señor Fico Gutiérrez, que fue un poco más consecuente, empezó a advertir y dijo, ha empezado otra vez a salir y dice, mire, yo le voy a decir una cosa, ¿ustedes saben lo que va a hacer Petro? Lo que hizo Chávez, va a montar una constituyente. Ahora que no tiene el Congreso de su lado, va a montar una constituyente. Entonces, Fico está por ahí medio posicionado, pero también muy venido a menos porque no tiene un partido, no tiene un partido nacional. Fico es un líder regional, antioqueño fundamentalmente, que es la zona donde viene Uribe. Entonces, ¿qué ocurre? Que en medio de esa ausencia, de esa anemia de liderazgos políticos frente a Petro, de oposiciones frente a Petro, ahora parece lo que yo he estado viendo. Esto no es que yo lo leí, ni que yo soy un gran analista de la situación política colombiana, pero es lo que veo desde acá. El fiscal se le convierte en el principal opositor y está montada esa pelea. ¿Qué viene en Colombia? Aquí viene una hora de decantación. Aquí viene una hora de donde, como el cuento de Moisés, abrir las aguas. O sea, aquí viene ver cuál va a ser la nueva estrategia de Petro, que yo creo que va hacia la radicalización, y cuál va a ser la reacción de los sectores antipetristas en la sociedad colombiana, que yo creo que han agarrado un segundo aire. Y que si se coaligan todos estos tres partidos, que están un poco ahí dispersos en cuanto a sus intereses, con el uribismo, que es el centro democrático, y si allí comienzan unas fisuras, que también ha comenzado a emerger en el núcleo del petrismo, Petro tuvo que remover el gabinete, básicamente porque este gabinete había representantes de los liberales, los conservadores, y del partido de la U. Pero eso ha generado también un problema dentro de la coalición de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí lo que se va a producir es una combustión espontánea también dentro del gobierno de Petro, que hay que seguirle el ritmo y el pulso. Y en eso estoy yo muy interesado, porque yo creo que son horas cruciales para... Yo no digo que Petro va a caer mañana, apenas tiene pocos meses en el poder, pero ya ha hecho boom, porque ya lo que ha ocurrido es que se ha decantado hacia donde iba, donde todos sabíamos. Petro le metió un cuento a toda Europa, a los Estados Unidos, de que bueno, que no, que él era un demócrata, que no sé qué. Vamos a ver hacia dónde va. La tentativa de Petro se parece mucho al primer Chávez. El Chávez que en el año 99 comienza a hacer las grandes reformas y cuando ve que no logra, incluso el contexto es igualito, los partidos tradicionales lo dejan avanzar hasta cierto punto, los medios de comunicación lo dejan avanzar. En Colombia lo han dejado avanzar muchísimo los medios. ¿Quién se le ha puesto duro semana con Vicky Dávila, por ejemplo, que hablé de eso en un programa? ¿Quién se le ha puesto? Quizá un poco caracol, pero la mayoría de los medios, no sé si el tiempo también, alguna media, pero la mayoría de los medios han tomado una actitud con Petro muy complaciente, veo yo. Bueno, eso puede comenzar a cambiar, pero el primer Chávez fue lo mismo. Se le entregaron los medios, se le entregó el liderazgo político opositor, pero llegó un punto que ni eso era suficiente, que Chávez necesitaba más. Y fue cuando Chávez comenzó pues todo el camino constituyente del año 99, que incluso la parte de su campaña. Petro no hizo ninguna campaña con la constituyente porque Petro sabía que se le iban a entregar y él pensaba que esa entrega iba a ser incondicional. Bueno, parece que han reaccionado estos partidos, esta gente que tiene bancadas, escaños en el Congreso, y eso le va a complicar un poquito la operación a Petro. Pero ya veremos en qué se va esta dinámica del petrismo y de la imposición de las reformas en Colombia.